La verdad que sí, bueno, una alegría estar en el alto, todo el departamento, porque, como dijo la gobernadora, tenemos que salir y ver lo que le pasa a la gente, qué es lo que realmente necesita, y esto es una demostración de eso, porque usted ve la gente que hay con las necesidades de muchas cosas, que a veces no son tan materiales, pero sí muy importantes, como son la información. Y hoy estamos viendo, recién estuvimos en el hospital, la verdad que es fantástico lo que se está haciendo, y hay médicos que realmente nos enorgullecen, que son argentinos, que hayan estado estudiando en Cuba, esa tan valipulera estado que, la verdad que nos está dando a nosotros una serie de médicos que tienen un concepto totalmente distinto, ese médico asistencial realmente que va a todos lados. Bueno, eso a nosotros nos pone muy contentos, igual que la gente que no tiene documento, que es muy difícil estar sin documento, porque sin documento uno no tiene la identidad, y realmente hay muchísimos chicos que no tenían documento, y que con esta gestión, y con el nuevo móvil que está llegando a los lugares más escondidos de la provincia, eso se va solucionando. Porque no tener documento es no poder ir al colegio, no poder hacerse atender, es decir, una serie de cosas que realmente uno a veces no evalúa, sinceramente, porque siempre lo ha tenido. La verdad que hay muchísimas cosas, y nosotros como Ministerio estamos trabajando en todo lo que es el Profamilia, que estamos haciendo un reempadronamiento general de toda la provincia. Ya vamos a llegar también aquí, estamos trabajando con el PIO, que es de los comedores escolares, que tenemos bastantes problemas aquí en el Alto, y que vamos solucionando de a poco. Así que bueno, es lo que nosotros queremos, estar permanentemente en contacto con la gente. Es un programa que recién decía una vecina cómicamente, bueno, no ahorra el boleto a Catamarca, ¿no es así? Creo que con eso simplificamos casi todo, ¿no? Y bueno, aparte del boleto, el tiempo, usted sabe que ir a sacar un documento a Catamarca, usted no sabe si lo atiende, si no lo atiende, si tiene número, si no tiene número. Es un problema muy serio, y hay muchísima gente que uno dice un boleto, hay que tenerlo también para el boleto, y hay que tener todo el día para ir, tiene que comer allá, tiene una serie de gastos. Pero la verdad que nosotros queremos simplificarle el problema a la gente. La solución tiene que darle al gobierno. Y el gobierno de la doctora Corpazzi nos ha pedido a todos los funcionarios que estemos en contacto con ellos y que les solucionemos los problemas. Y por eso estamos aquí apoyándolo a Ariel Ojeda, ¿no es cierto?, en su intendencia, que está haciendo mucha gente por la gente, está haciendo muchas cosas. Una de las cosas fundamentales, que estábamos hablando con Ariel, que está trabajando, que no va a quedar, hasta fin de año, no va a quedar un solo habitante del departamento que no tenga agua potable. Y la verdad que eso es fantástico, porque el agua potable significa un montón de otras cosas. Significan realmente solucionar un problema de salud. Y la salud es fundamental para poder funcionando. Y esas cosas son las que realmente hacen que los funcionarios estén cerca de la gente. Encontramos con muchos pueblos anegados, como por ejemplo fue este, y muchos parajes dentro de este. Seguramente el gobierno se va a acercar, no solo con este proyecto, sino con otros también, a paliar alguna situación que tenga adversa. Por supuesto, siempre estamos nosotros, y sobre todo dentro del ministerio, estamos con aquellas cosas sumamente urgentes. No son las soluciones definitivas, porque a una familia que tenga algún problema de edilicio no lo podemos solucionar nosotros, si tiene baño, si no tiene baño. Pero nosotros somos un nexo también con la parte de vivienda, que es la que soluciona ese tipo de cosas. Las cosas urgentes, las cosas que realmente son prioritarias en algún momento, nosotros estamos como ministerio en eso, ¿no? La verdad que con la subsecretaria de familia estamos trabajando siempre en todo lo que es la problemática de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores. Es decir, que hay muchísimas cosas que dentro del ministerio nosotros estamos trabajando siempre, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.